¿Cómo les va? Buenos días. Hoy queremos traerles un programa especial sobre gripe. Lo hacemos porque la época del año nos hace pensar la importancia que tiene tomar conciencia de la vacunación que otros años se ha logrado con mucho éxito poder un control sobre esta enfermedad que a partir de un tipo especial de gripe se hizo un problema no solo a nivel de nuestro país sino a nivel mundial. Estamos para ello con un especialista que preside la Sociedad Argentina de Infectología el doctor Pablo Bombay, que ya ha estado con nosotros, es el jefe de Infectología del CEMEN. Pablo, gracias por la posibilidad de llevar a nuestra audiencia tus conocimientos y la palabra las hay. No, al contrario, es un gusto y es una gran oportunidad poder siempre difundir y hablar de estos temas. Nosotros, como habíamos charlado fuera de cámara, teníamos el interés por un lado para que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia de la campaña que pronto se va a anunciar, que se ha hecho otros años, y también para llevar información veraz sobre las noticias que llegan de los casos de gripe al norte, especialmente en Estados Unidos, las posibles consecuencias de la gente que viajó o que está por viajar para allá. Bueno, todos los años hay casos de gripe o de influenza en el hemisferio norte, en esta época nuestra del año, o sea, en el invierno del norte. Este año no ha sido la excepción, pero ha habido algunas áreas con mayor actividad de gripe, como es la costa este, sobre todo en los estados del noreste de los Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, donde han tenido que inclusive cerrar escuelas, un aumento en la tasa de internaciones y en las consultas por gripe, sobre todo gripe del subtipo AH3N2. En esta época también justamente coincide con el viaje de muchas personas de nuestro país a Estados Unidos y a otros países del hemisferio norte, y obviamente que hay siempre el riesgo de contraer la infección o la enfermedad allá. Por eso creo que esto es importante que nos haga tomar conciencia de que no tenemos que olvidarnos de la vacunación, sobre todo aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones, para el próximo invierno nuestro, o sea, empezar a vacunarnos en el otoño cuando esté la vacuna disponible. Los casos que hubo en Estados Unidos quizás alertaron a nuestra población a través de información que en una localidad cercana a la capital, pero en la provincia de Buenos Aires, una persona que había estado en el sur, sureste de Estados Unidos, después tuvo un cuadro de gripe acá en Argentina, en un hospital, en un servicio de cuidados intensivos. Sí, esa es la misma información que disponemos de alguien que había viajado a Estados Unidos y a partir de allí hubo casos en una unidad cerrada de un hospital de la provincia de Buenos Aires que eso, obviamente el virus de influenza se transmite más fácilmente en áreas cerradas y sobre todo si puede afectar en algunos casos a pacientes que están más debilitados por enfermedades, esta infección se puede transmitir más fácilmente. No es lo habitual en la comunidad, si bien el virus es muy transmisible, en comunidades cerradas tiene una tasa de transmisión mayor, más alta, por eso posiblemente esto puede haber ocurrido de esa forma que mencionás. Más allá de esto y fuera de esta situación, no ha habido otros casos de gripe diagnosticados en nuestro país de gente proveniente de los Estados Unidos o si ha habido no han sido notificados a la Autoridad de Salud Pública y no han tenido trascendencia en cuanto a su gravedad. Pero bueno, esto es de atención, sobre todo para aquellas personas que hayan viajado recientemente a los Estados Unidos que ya en esta época empieza a haber menos casos de gripe que estén atentos y cuando regresan tienen síntomas, recordamos que son fiebre, tos o dolor de garganta y dolores musculares o dolor de cabeza, lo más frecuente en los chicos puede haber diarrea o vómitos, son los síntomas habituales de gripe y consultan en forma precoz. Claro, porque nos estamos refiriendo a un tipo de gripe especial, es decir, no a la gripe común, digamos, la gripe habitual, que también se ha visto disminuida en años anteriores por las campañas de vacunación y por los cuidados en estas poblaciones cerradas, escuelas, lugares donde hay alta concentración de gente y que el contagio es más posible. Sí, la gripe, recordemos que todos los años los virus tienen pequeñas mutaciones, pequeños cambios que hacen que no siempre sea el mismo virus, recordamos que el año 2009 tuvimos el virus pandémico, el virus AH1N1, que actualmente ya se integró a los virus que circulan en la comunidad como virus de gripe estacional y no es el único, como decíamos antes, el virus H3N2 y los virus B, los virus del tipo B también pueden producir casos de enfermedad. Entonces, todos esos son potenciales agentes productores de gripe tanto en el Inferio Norte como en nuestro país en el próximo invierno. De hecho, la vacuna que nosotros vamos a disponer y que ya está en algunos casos disponible en nuestro medio, va a cubrir esas cepas de virus que son las que han producido los casos en América del Norte. Claro, es decir, anualmente la vacuna se va renovando de acuerdo a lo que pasó en el hemisferio del norte. Sí, la vacuna se renovó por un complejo mecanismo de información que reúne la Organización Mundial de la Salud de distintas áreas del mundo y en base a esa información de los cambios en las características de los virus de gripe, la Organización Mundial de la Salud hace las recomendaciones de la vacuna para el hemisferio norte y el hemisferio sur. Estas recomendaciones se hacen ya seis meses antes, o sea, las nuestras se hicieron en septiembre del año pasado en base a esa información. Pablo, estábamos hablando de la importancia de la vacunación. La gente que está viajando en este momento, en esta época, ¿es importante que esté vacunada? Estamos diciendo que viaje al hemisferio norte, específicamente a Estados Unidos. Bueno, como decíamos antes, la actividad de gripe en el hemisferio norte ha disminuido notablemente en las últimas dos semanas, con lo cual el riesgo ha bajado mucho. Por ejemplo, si uno dispone de la vacuna y va a estar más de 10 días o tiene más de 10 días disponibles antes del viaje, se puede aplicar la vacuna, recordando esto de los 10 días, porque es el lapso que requiere la vacuna para generar defensa. Entonces, si uno viaja mañana y va a estar 10 días, no tiene sentido que se vacune. Pero si uno va a estar más de 10 días o todavía le faltan 10 días para el viaje, es una posibilidad, si la vacuna está disponible, que se la apliquen ahora y de paso ya quedan protegidos para nuestra temporada acá de influenza. Y esta vacuna ya se encuentra en nuestro país, es decir, ya hay disponibilidad. Hay que aclarar, la vacuna que está para la campaña nacional está ya, digamos, por empezar a estar disponible, pero todavía hoy no está. Pero ya hay algunas vacunas a nivel comercial en el circuito privado, en farmacias y en algunos vacunatorios que está disponible. El tiempo que necesita para comenzar con la protección, la misma ley que entienda la gente, es aproximadamente una semana, 10 días. Exactamente, sí, que es desde que uno se vacuna hasta que la vacuna en esa persona surtió efecto y generó respuesta inmunitaria o respuesta de defensa, son aproximadamente 10 días. Hay grupos que son más vulnerables, es decir, tienen más necesidad de protección porque tienen mayor riesgo. Sí, y esto es muy importante puntualizar porque si bien cualquier persona puede vacunarse para la gripe, hay personas que tienen mayor riesgo de complicaciones con influenza. ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, todos los menores de 2 años, todas las personas de 65 más años y entre esos dos grupos, es decir, los mayores de 2 años hasta los 64, todas las personas con enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, diabetes, trastornos de defensa de cualquier origen, ya sea por infección por HIV o tratamientos quimioterápicos, personas como dijimos con diabetes, con insuficiencia renal, las embarazadas. Las embarazadas es muy importante que se vacunen porque ellas tienen mayor riesgo de complicaciones y al mismo tiempo al vacunarse le van a transmitir defensas a los chicos que los primeros 6 meses no se pueden vacunar o si no se vacunaron durante el embarazo, en los primeros 6 meses postparto es importante que se vacunen. Y otro grupo somos nosotros los que trabajamos en el ámbito de salud porque tenemos mayor chance o mayor riesgo de enfermarnos y al mismo tiempo tenemos mayor riesgo de transmitir la enfermedad a pacientes que la mayoría están en los grupos de riesgo que yo mencionaba antes. Entonces, todos esos grupos y además aquellas personas que conviven con alguna persona muy enferma también es importante que se vacune. Estos son los grupos donde uno, los más importantes, hay algunos otros que después nos podemos extender, pero son los grupos donde uno focaliza la vacunación y de hecho, como vos sabés, la vacuna ingresó a calendario en el año 2011 en nuestro país, con lo cual es gratuita para la mayoría de estos grupos que yo mencionaba antes. Es importante también recalcar que la gente que está viajando, que se vacuna independientemente de la cobertura que puede tener para el viaje ya le queda la cobertura en nuestro país. Exactamente, porque una persona que se vacuna hoy en el mes de marzo la vacuna le va a otorgar protección bien a lo largo de todo el año de forma tal que para la gripe que ocurra este año en nuestro país va a estar protegido. Vos me decías que hay algunos grupos especiales que también sería importante tener en cuenta. Bueno, más allá de estos que yo mencioné, hay, por ejemplo, los chicos y adolescentes que toman en forma crónica ácido acetilsaricílico de aspirina, que es, digamos, que se usa en algunas circunstancias. Ese grupo también, o aquellas personas que tienen por algún problema neuromuscular trastornos para eliminar las secreciones respiratorias, o los chicos y adolescentes con retrasos madurativos graves. Los obesos, sobre todo obesos morbios, que se llama, que tienen un índice más corporal mayor de 40. Este grupo justamente en la pandemia del año 2009 se demostró que tienen mayor riesgo de complicaciones de influenza. Estos son algunos de los grupos a los que ya, sumados a los que ya mencionamos antes. Por ejemplo, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como asma, personas que tienen problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca, problemas de las válvulas cardíacas. Todas esas son indicaciones claras y precisas de la vacuna, más allá también de que hay muchas empresas que hoy en día en nuestro país y en otros países vacunan a sus empleados para protegerlos y obviamente también para disminuir el ausentismo laboral. Sí, nosotros tenemos algunas experiencias interesantes con las obras sociales que trabajamos en Salud y Sociedad, específicamente con los PICAR, que es la obra social de calzado, se han hecho vacunaciones masivas, se ha ofrecido a los operarios en fábrica, con muy buen acatamiento y mucho interés por parte de la fábrica, por eso es lo que vos decías, es decir, disminuir por un lado la enfermedad y básicamente el ausentismo. Sí, esta es otra de las utilidades de la vacuna antigripal. Como siempre, el mensaje siempre está dirigido a proteger a las personas más vulnerables, las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones, pero indudablemente la vacuna también a través de distintos estudios científicos ha demostrado que protege a personas jóvenes y sanas de padecer la enfermedad entre un 70 y un 90% de eficacia. O sea que yo vacuno un grupo de personas laboralmente activos, que la mayoría son personas sanas, estoy evitando un 70 o 90% de los casos la posibilidad de que ese grupo tenga la enfermedad. En el caso de los chicos, que bueno, en la escuela son, no digo caldo de cultivo, en el sentido que bueno, el contacto, la parte masiva, ¿es importante también los docentes que estén cubiertos porque son posibles transmisores? Bueno, los chicos son habitualmente los primeros indicadores de cuando empieza a haber gripe en la comunidad, porque los primeros casos justamente se ven en chicos, en chicos en la escuela primaria, en el jardín de infantes. Normalmente los docentes no son un grupo de riesgo per se para la vacunación, porque habitualmente también son gente laboralmente activa, joven y sana en la mayoría de los casos, salvo que alguno de ellos tenga alguna de estas enfermedades en particular que yo mencioné antes. Pero sí, como vos mencionás, generalmente cuando empieza un brote de gripe en la comunidad uno se da cuenta porque empiezan a faltar los chicos al colegio. Es el primer indicador, aun sin tener por ahí demostración del laboratorio de que es gripe o influenza, ese primer dato de ausentismo escolar es un dato fundamental para detectar el inicio de una epidemia. Bueno, yo creo que la oportunidad es importante. Muchas veces la gente se moviliza a partir de las noticias de que hay gripe, que se están produciendo estos casos, ¿cuál sería la época más propicia, o mejor dicho, la mejor época para comenzar a vacunarse? Bueno, lo importante es que la vacunación sea antes de que circule el virus de la gripe. Normalmente los meses de entre marzo, abril y mayo son la época que se vacuna y tratamos de que la gente se vacune dentro de ese periodo. De cualquier forma, sobre todo en aquellas personas, en los grupos de riesgo, si no se vacunaron, aun que haya circulación del virus de la gripe, se pueden vacunar. Pero lo que deberíamos tratar es que la vacunación se haga en los periodos que mencionamos recién, es decir, en los meses de otoño, antes de que empiece a circular el virus de la gripe. ¿Este tipo de vacuna no tiene condivindicaciones, no tiene efectos secundarios? Bueno, esta es una vacuna muy segura, está hecha en base a estructuras de la superficie del virus que son extraídas por una serie de procesos físicos y químicos, son totalmente inactivadas, así que no contienen el virus vivo de ninguna forma, así que no pueden provocar la enfermedad. Son vacunas bastante seguras, en un porcentaje bajo pueden producir alguna reacción local como dolor o enrojecimiento, y raramente un cuadro febril que dura pocas horas, pero es un porcentaje muy bajo. No tiene prácticamente contraindicaciones, las únicas son aquellas personas con la alergia mayor a las proteínas del huevo, que es un hecho excepcional, y que inclusive en esas circunstancias ya hay protocolos de forma de administrarla, la vacuna, o sea que se puede administrar igual. Así que es una vacuna que se puede administrar con seguridad en prácticamente todos los casos. El Ministerio está por lanzar la campaña nacional, todavía no lo ha hecho. ¿Hay alguna fecha que se conozca? No, seguramente ahora en marzo va a comenzar, se está preparando todo, recordamos que nuestro país tiene una planta de producción de vacuna antigripal, que es la que provee a nuestro gobierno, al Ministerio de Salud, de la vacuna. Es una vacuna que está en un proceso por etapas de producción en nuestro país, actualmente se está envasando y empaquetando en nuestro país y en los próximos años ya va a ser totalmente producida en la Argentina, con lo cual a nivel público la vacuna va a ser provista por un productor local de vacunas. Seguramente en este mes, en el mes de marzo, ya va a estar disponible a nivel público la vacuna antigripal. ¿Es la primera vez que la vacuna va a ser de origen nacional? Bueno, como decía recién, esto es por etapas. La vacuna todavía sigue siendo importada, pero se hace todo el proceso de fraccionamiento y en base acá en la Argentina. Así que sí, podríamos decir que es la primera vez que vamos a tener una vacuna que tenga parte de su proceso de producción en la Argentina, con el objetivo de que en pocos años más sea totalmente producida en nuestro país. Vos lo mencionaste en el primer bloque respecto a los señales de alerta que hay que tener en cuenta, básicamente los que no se vacunaron, pero también los vacunados ante ciertos signos de hacer la consulta. ¿Cuáles son? Bueno, eso es muy importante porque la vacuna, por ejemplo, en las personas, supongamos, mayores de 64 o 65 años, la vacuna a veces no es tan efectiva en evitar la enfermedad, pero sí es más efectiva en prevenir las complicaciones que lleven a la internación. Entonces, puede llegar una persona, a pesar de estar vacunada, a tener la enfermedad, pero lo que muchas veces hace la vacuna es evitar que esa persona requiera una internación por complicaciones de la gripe. De cualquier forma, hay que estar siempre atentos en las personas que, aún estando vacunadas y en época de circulación del virus de la gripe, que normalmente es entre julio, agosto o septiembre, si presentan fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, tos o dolor de garganta, en esas situaciones puede ser la causa la gripe. Y puede ocurrir en algunos casos a pesar de la vacunación. Por lo tanto, hay que estar siempre atentos a estas manifestaciones. Bueno, Pablo, yo creo que ha sido muy explicativa tu intervención. Como yo anticipaba, el objetivo que teníamos era, por un lado, contribuir a la concientización, porque, bueno, el éxito de toda campaña depende de la gente que se suba, que se suscriba a la propuesta, que Argentina tiene muy buenos planes, muy buen calendario de vacunación, ¿no? Sí, yo les agradezco la oportunidad. Es importante recordar que las campañas de vacunación han sido muy exitosas, sobre todo después de la pandemia del año 2009. No nos olvidemos de esa situación. mantengamos buenas tasas de cobertura de vacunación, sobre todo en todos los grupos de riesgo, para evitar tener casos o disminuir la posibilidad de que tengamos casos que requieran internación o casos más graves en nuestro país. Yo tomo lo que vos decías de la pandemia del 2009. Creo que el temor que produjo esa pandemia, las noticias, hicieron que además de la vacunación se tomaran otras medidas preventivas que fueron también efectivas, acompañaron la vacunación y permitieron un mejor control de esa pandemia. Sí, hay que recordar que la vacuna es una herramienta fundamental de prevención, pero no nos olvidemos que el tratar de que una persona que está enferma no concurra a sus actividades habituales o aquellas personas que están con síntomas traten de protegerse al toser o al estornudar o al hablar, y el lavado de manos frecuentes con agua y jabón o con gel alcohólico, la ventilación de los ambientes, la limpieza de superficie, son todas medidas de prevención que ayudan a disminuir la transmisión de este virus que es bastante transmisible en épocas invernales. Sí, yo me acuerdo la aparición de las botellitas de gel, de alcohol, bueno, que empezaron en un momento a ser frecuentes. Entonces, quizás lo que uno ha visto que están, pero no siempre se utilizan. Sí, hay que tener presente que es una alternativa al lavado de manos con agua y jabón que es perfectamente utilizable y con un valor equivalente al gel alcohólico. El gel alcohólico es cuando uno no tiene acceso al lavado con agua y jabón y en ese sentido sí cobra... Y respecto a esa ideación de los ambientes, yo recuerdo que se insistía mucho que los ambientes cerrados, bueno, pueden mantener el virus en el ambiente. Sí, esa es una forma de que de alguna forma las partículas que queden suspendidas en el aire que contienen el virus, no se queden concentradas en un ambiente cerrado, sino que se puedan ir hacia otro lugar. Recordemos que la gripe se transmite de persona a persona, pero en un contacto cercano, de alrededor de un metro, metro y medio. Entonces, si uno airea el ambiente y disminuye ese contacto, la posibilidad de transmisión también disminuye mucho. ¿Cuál es el panorama, para finalizar, que la Sociedad Argentina de Infectología ve respecto no solo a gripe, sino a otras enfermedades en efecto contagioso en nuestro país? Bueno, la Sociedad Argentina de Infectología está trabajando mucho en distintos áreas de nuestra especialidad. Una es, obviamente, la de prevención a través de vacunas, que no solo es la gripe, sino que tenemos que recordar la vacunación contra el nemococo, que es una bacteria, la gente más común productor de neumonía en el adulto, y de meningitis en el adulto, y también de meningitis en los chicos. Por eso esta vacuna fue introducida en el calendario desde hace dos años en nuestro país. También otras vacunas, como la vacuna contra la tos convulsa, que hay que vacunar a las embarazadas, que son grupos que transmiten la tos convulsa a los chicos más chiquitos, que son los que se mueren de tos convulsa. Y otras enfermedades inmunoprevenibles, y otras, como por ejemplo el dengue, que hoy estamos teniendo casos en Córdoba y en Salta, para el cual no hay vacuna por el momento, y hay que trabajar mucho en todo lo que son medidas sanitarias y de concientización de la gente, y también medidas para que los médicos estén atentos ante las primeras manifestaciones. El dengue tiene a veces algunas manifestaciones parecidas a las de la gripe, pero sin manifestaciones respiratorias, sin síntomas respiratorios. Es decir que hay un sinnúmero de enfermedades infectocontagiosas, las cuales se trabaja en forma simultánea en distintas áreas, a través de distintas comisiones de la Sociedad Argentina de Infectología. Vos mencionaste el dengue, y bueno, y hay países limítrofes que tienen una importancia epidemiológica muy grande con esta enfermedad. Sí, el dengue sabemos que es transmitido por un mosquito, y que tiene que ver con las áreas domiciliares, o peridomiciliares, donde este mosquito encuentra un hábitat de multiplicación adecuado, por eso también tiene mucho que ver con la colaboración que nos dé la población, o que ofrezca la población para evitar estos lugares donde este mosquito se reproduce, que es una de las medidas. Por supuesto que las medidas de saneamiento ambiental generales, que dependen de los distintos gobiernos o jurisdicciones locales, son muy importantes, pero también uno puede hacer mucho en su casa para evitar la multiplicación de este vector, que es el que lleva el virus del dengue, que puede producir casos a veces graves, no siempre, pero bueno, nosotros los casos que vemos acá en Buenos Aires, los últimos que hemos visto, han sido importados de otros países como Brasil, por suerte los casos que yo he tenido personalmente oportunidad de ver han tenido buena evolución, pero son muy sintomáticos, y en algunos casos, como decía antes, pueden ser graves. Y esos no son estacionales, es decir, son, digamos, una permanencia, sobre todo en esos países. Sí, en esos países está todo el año, nosotros lo vemos con más frecuencia en nuestro verano, digamos, a partir de primavera hasta el fin del verano, comienzo del otoño tenemos en general mayores casos, pero por suerte en el área de Buenos Aires y Gran Buenos Aires han sido casos aislados e importados de otro lugar. Pablo, prolongamos la entrevista, además de lo previsto, sobre todo por tu tiempo, yo te agradezco, pero creo que nuestro aporte puede ser que la gente tenga en cuenta la importancia de estar informado y cómo tiene que participar, porque si está la propuesta de vacuna y uno no hace vacuna, la verdad que no alcanza. Bueno, seguro, creo que una gran herramienta que es la vacuna, si no está acompañada de otra gran herramienta que es la difusión, y difusión sobre todo a través de los medios de comunicación, no sirve. Entonces, si la vacuna está pero no se administra, no sirve. Entonces tenemos que lograr que la gente recuerde que la vacuna está disponible, recuerde sobre todo para quienes está dirigida, y sepa cómo llegar, o cómo hacemos para que la vacuna les llegue a los que la necesitan. Pablo, muchas gracias. No, al contrario. Eso fue todo por hoy, tenga en cuenta, esté atendo, pronto va a ser la campaña nacional y usted tiene que participar. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias.